Ande Arcel, la guapa actriz y la protagonista de la telenovela Senzal Kapimi, compartiendo el papel protagónico con Kerem Bursin cada día llama más atención con su trabajo y con su vida. Ande apareció en Kabasik el día anterior. Habló sobre su antiguo amor Murat Alkilis dijo que lo dejó de seguir en las redes sociales. Ercel hizo la declaración rompimos con nuestra amistad. Según la noticia de Tolga Aslan del periódico Turco Aberturk, la guapa actriz Ande Arcel se quedó atascado en el control de la policía que tuvo lugar en Kabasik, la noche anterior. Ercel, que se sorprendió brevemente cuando vio a los periodistas allí, y dijo, Tengo miedo de ustedes. Están en todas partes. Diciendo, bromeó a los paparazzis. Tras decir que todo iba bien, Ande Arcel respondió a las preguntas de su coprotagonista Kerem Bursin. Dijo, Somos muy buenos amigos. La famosa actriz hizo la declaración acerca de que su ex amor Murat Alkilis que ya tampoco son amigos, y lo dejó de seguir por las redes sociales. El cantante Murat Alkilis y la actriz Andercel terminaron su relación hace unos 6 meses. En ese periodo salieron los chismes que Ande terminó su relación con Murat, porque Murat sentía celos por Kerem. Ande y Kerem se llevaban muy bien y pasaban mucho tiempo juntos divirtiéndose, así que Murat no quiso continuar con Ande con estos celos. Arcel después de que su amor terminó, declaró en una entrevista que terminaron su relación en una manera respetuosa y decidieron quedarse como amigos. Escribieron que el cantante Murat Daltes, estaba con la actriz Melisa Sezen quien en estos días está actuando en una de las series más vistas en Turquía que se llama Sadakatsis protagonizada por Jan Sudere y Jan Ertin Doruk. Murat había hecho explicaciones sinceras. A la pregunta, ¿qué terminaría una relación? Murat dio la siguiente respuesta. Cuando en una relación termina el fuego, también la relación se acaba. Porque ese fuego mantiene viva la relación. En una relación, primero pienso en la otra parte. Me importa lo que quiera, me pregunto lo que quiera. Mi prioridad es lo que quiere mi novia. Estas palabras del cantante fueron interpretadas como una referencia a la actriz Andercel, con quien vivió un amor durante unos 3 años y se separaron en julio. Murat Daltes, de 37 años, había respondido a la pregunta de, ¿alguna vez has revisado el teléfono de tu pareja? Había respondido de la siguiente manera. Lo que más odio en un amor en este mundo, es revisar el teléfono de tu pareja. No quiero mentir diciendo no lo hice. Quizás lo hice hace 10 años. Tus comportamientos muestran los signos de respeto y confianza. Porque si buscas algo, lo encontrarías. Después de que Ander lo dejó de seguir, también Murat la dejó de seguir en Instagram, y la expareja mostró que ya tampoco son amigos. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.